Como le decía, vamos a enlazarnos con Alfonsina Ávila para que nos platique la investigación que continúa y que sigue profundizando sobre lo que está realizando el sistema de agua potable y alcantarillado de León, que este año asignó 330 mil 510 pesos en obras complementarias en el mismo fraccionamiento Los Jacales, donde el empresario y presidente del Consejo Directivo de la Paramunicipal, Pedro González García, posee 126 mil metros cuadrados a nombre de una inmobiliaria. Pima. Son dos hectáreas en nueve lotes. El hecho de que esté en el nombre de una inmobiliaria habla de que su destino será comercial, probablemente. Y bueno, pues nos explica uno por qué no se excusó en el momento en que se decidió que Zapal invirtiera esta cantidad ahí, que iba a beneficiarlo directamente, o por qué no asumió el costo de lo que le correspondía en base a los pedidos que posee. El programa con el que inició esta inversión, llamado Zapal Rural, está destinado a apoyar a comunidades del medio rural, precisamente, que no tienen los mismos recursos que en la ciudad y que reciben un subsidio directo cuando se les realizan obras hidráulicas, ya sea de suministro de agua o de drenaje. Alfonsina, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Armando. Sí, como bien comentas, hicimos varias solicitudes, revisando este tema de los jacales, y en estas solicitudes de acceso a la información donde se hablan de los contratos, descubrimos que efectivamente el 6 de marzo de este año se terminó una orden de trabajo que fue firmada por Zapal, con recursos de Zapal, por un... Ya no de Zapal Rural, sino directamente de Zapal, Alfonsina. El programa de obra de 2017 de Zapal, en donde se pide que se realicen varias obras complementarias, de hecho se hace una asignación directa, y bueno, este es el último recurso que se le ha aprobado a este fraccionamiento, donde, como nosotros hemos revelado a lo largo de otras notas periodísticas, tiene casi 12 hectáreas pima, la... No, son más de 12 hectáreas, son 12 hectáreas y media, para ser exactos. Donde tiene, pues, varias tierras la empresa de Pedro González y su familia. Es importante destacar que dentro de cómo se dio este recurso hay una línea de tiempo, es decir, Pedro González ingresó a Zapal en su primera, en el anterior consejo, en 2013, fue hasta 2014, a finales de 2014, en una minuta, de hecho, se constata del Consejo Directivo de Zapal, del 10 de diciembre, que el Consejo Directivo de Zapal, presidió por Pedro González, a prueba que los recursos municipales sean destinados a esta comunidad, la llaman comunidad, pero en realidad es un fraccionamiento del tipo campestre rural, donde incluso se puede apreciar que estas casas tienen, pues, piscinas. Y es importante que después de que se le apruebe este recurso, se licita la obra en 2015 y en enero del 2015, 26 de enero del 2015, y dos días después se firma el contrato de esta obra y es firmado por el propio Pedro González, que es el representante de Zapal. Incluso en este contrato, al que tuvimos acceso, se constata que indica que Zapal Rural decidirá en qué, en dónde se hacen las prioridades para las obras. Bueno, tenemos ese dato. ¿Qué lugar ocupaban los jacales cuando se planteó ante Bárbara Botello que se autorizara la inversión? ¿Y cómo se movió de prioridades hasta llegar a los primeros lugares, no, Alfoncina? Así es, exactamente. De hecho, en el programa de obra pública de Zapal Rural de 2014, los jacales no estaban incluidos en estas 12, en estas 22 comunidades. Es por eso que, de forma extraordinaria, el municipio de León, entonces, presidido por Bárbara Botello. La criticadísima y vilipendiada Bárbara Botello, la priista que les arrebató León y que hoy lo recuperan los panistas y la acusan de todo. Bueno, de esto no la están acusando, ¿no? De esto sí, no, porque hay una secuencia de 2014 donde Zapal recibe recursos del municipio por 35 millones. De estos 35 millones, alrededor de 8 millones se van directamente a los jacales. Esto sí fue afirmado por Pedro. La tercera parte del presupuesto autorizado lo observó una comunidad que son casas de campo, casas de descanso de habitantes de la ciudad, ¿no? Sí, aquí cabe destacar que tras la publicación de los reportajes que hemos sacado en Zona Franca, el organismo de agua comenta que no se tuvo un conflicto de intereses ya que el recurso salió del municipio, pero en el caso de la nota que se publica el día de hoy, efectivamente el recurso de estos 330 mil pesos sí es directamente de Zapal rural, de Zapal, no Zapal rural, sino Zapal, y se destienan a esta obra de los jacales. Entonces, si hay... Alfonsina, tú hablaste con Pedro González sobre este tema hace algunos días, te dio una entrevista, aceptó él una entrevista que fue grabada. ¿Te parece que veamos algún segmento de la entrevista? Sí, de hecho vamos a revisar toda la entrevista que veremos en unos segundos más, donde incluso él niega que se haya dado un tipo de chantaje por un medio de comunicación, eso es muy importante también. Bueno, porque sí, sí hay que recordar que su primera respuesta fue en el sentido de que la publicación de Zona Franca había constituido un chantaje, no lo dijo... No dijo el nombre Zona Franca, pero era la única publicación que había en el panorama. Que en algún momento se le haya chantaje dado, porque le pregunté de manera directa si de alguna manera iba él a denunciar a este medio de comunicación, repitiendo a Zona Franca, por el supuesto chantaje que él había comentado en el periódico AM. Algo muy, muy delicado, porque que un alto funcionario de un consejo ciudadano hable tan a la ligera, pues es preocupante, hace pensar cómo tomará sus decisiones. Bueno, ¿te parece que escuchemos? No sé si la vayamos a ver todas, Fucina, porque tenemos la información de la avioneta, pero vemos un fragmento y esto estará disponible en la página, está ya disponible en la página de Zona Franca para quien quiera seguirla de principio a fin, ¿no? Sí, claro, sí es. Son 10 minutos de entrevista, vamos a ver un buen segmento, ¿sí te parece? Sí, adelante. Gracias por regalarnos este espacio para aclarar algunas dudas y dar alguna postura respecto a una nota que publicamos ya hace algunas semanas sobre la infraestructura hidráulica que se dio en esta zona residencial campestre, Los Jacales, en donde usted y su familia tienen una propiedad de aproximadamente de 126 mil metros cuadrados y, bueno, en este sentido, quisiera preguntarle a usted si usted avisó en algún momento que tenía terrenos cuando se aprobaron las obras para este fraccionamiento en Los Jacales. ¿Qué se avisó? ¿Qué se avisó? ¿Qué se avisó? Es decir, en el consejo, es decir, si dijo que usted tenía, o sea, se tuvo de votar hacia esta infraestructura hidráulica en esta zona. No votamos esa infraestructura hidráulica. Votamos la aprobación del consejo, pero no votamos esa infraestructura hidráulica. Esa infraestructura hidráulica que es, sobre todo, es una forma de tratamiento residuales y es para una comunidad rural que se llama Los Jacales. Y ahí hay un fraccionamiento, unos terrenos que, como se llama, que son otras casas. Creo que ustedes pusieron por ahí unas fotografías de las construcciones que no son mi propiedad. Pero usted tiene propiedad en ese espacio igual que con su familia. En los terrenos que están ahí, ¿sí? En 2001, según acreditado documentos por el Registro Público de la Propiedad, se adquirió estas casi dos hectáreas en esta zona. Y bueno, varios vecinos del lugar comentan que primero se les pidió un recurso para meter esta obra hidráulica y posteriormente se les regresó. Usted, casualmente, cuando usted ingresa a la presidencia de Zapal en 2014, es cuando se le da prioridad a esta obra hidráulica que no tenía, que no estaba dentro del plan. Sí estaba dentro del plan, pero no era una de las prioridades, ya que se tienen 157 viviendas en esa zona. Me estaba preguntando hasta el final, Luis. No, le estoy preguntando al respecto. Le estoy dando todo el contexto. Yo le quiero comentar esto. No, no es así. Eso era un proyecto que venía desde 2009, de hace mucho tiempo. De hecho, el terreno para la planta de tratamiento se compra en 2011. No tengo absolutamente nada que ver. Mi propiedad no ha sufrido a... No tengo ningún desarrollo, no tengo ninguna petición de nada, de factibilidades, no tengo ningún proyecto en el momento de los terrenos. No es algo que necesitan mi propiedad para mejorar. Sin embargo, la comunidad sí. Por eso lo había visto desde la organización del licenciado Ricardo Sheffi, de hacer esa parte de tratamiento. Y la verdad es que yo no hice ninguna priorización, ni tengo ningún interés en eso. Simplemente el municipio, que fue el que mandó a hacer esa obra, pues lo mandó a hacer y se acaba. No tengo nada que ver absolutamente con eso. Ni busco un beneficio, ni nada, jamás he buscado un beneficio. ¿Usted sabe cuánto se ha invertido en esa zona sumando la inversión de Zapal y el municipio? Pues mire, números exactos. No lo sé. ¿Un estimado? 7 millones de pesos. Bueno, pues así, pero... Yo no sé exactamente el monto, pero fue un presupuesto que se hizo hace muchísimo tiempo. ¿Esta obra empezó en 2014 y todavía continúa? ¿Continúa la obra? Le pregunto. No sé, yo pienso que está terminada, pero no estoy segura. No estoy segura. Creo que está terminada. ¿En algún momento usted le comentó en el pasado consejo, en el periodo de 2003 a 2015? ¿Qué, señorita? Si tenía una propiedad o tenía propiedades en esta zona residencial a los miembros del consejo? Pues no sé si se me va a decir. No lo tengo ahorita en la memoria, pero definitivamente no era algo que fuera algo que estuviera buscando yo, que fuera algo que iba a beneficiar a mi propiedad. Simplemente que tenga usted en cuenta que mi propiedad es mucho menos del 7% de los terrenos que hay ahí. Es un fraccionamiento muy, muy antiguo, que si yo compré en 2001, a la hora ya tenía 20 años y que estaba abandonado. Y que a últimas fechas han hecho por ahí alguna casita, alguna granja, pero eso es un fraccionamiento, no estoy seguro que no lo hizo. Soy un ingeniero anaya y le dio la zona en pago al banco, y entonces en otro lado lo que van a quedar y lo compramos nosotros. Pero no es una propiedad que tuviera, que tengo un interés especial para que se desarrolle en la edad. No en este momento. Claro que mi propiedad y que hay un vía, pero no tengo un interés especial en desarrollarlo. Realmente estamos trabajando en muchísimas comunidades y estamos tratando de llevar los servicios a cuantas más comunidades se fueran. Y yo no marco las prioridades. Las prioridades las marca. De hecho, en este caso fue el comité técnico. Te puedo decir de ahí que no tengo un desarrollo inmobiliario en la zona de Los Acales. Tengo propiedades desde el camino 1 que son lotes vacíos. El premio donde se instaló la planta de tratamiento de Los Acales lo adquirió en un municipio en el año 2012, es decir, dos años antes de que yo asumiera la presidencia. Esto habla de un proyecto ejecutivo anteriormente avalado y autorizado. El plástico constituye el punto de partida para definir el proyecto y trazo de la obra que es la comunidad de Los Acales. Nada tiene que ver conmigo ni conmigo. Mucho antes. La facultad de autorizar la adjudicación y contratación de cualquier obra pertenecía a entonces nominado comité técnico de obras y proyectos, del cual ningún consejero era miembro, incluyéndome. Ahí están los documentos que acreditan este fallo. Los efectos jurídicos de la aprobación de la segunda modificación al programa de obra Zapal Rural 2014 corresponden exclusivamente a la obligación de Zapal Rural para formalizar la incorporación de la obra y los recursos públicos provenientes del H. y el Ayuntamiento de Nuevo Guanajuato etiquetados expresamente para no abrir la comunidad de Los Acales. Por lo que le dejo a los órganos de control la revisión correspondiente para que emita la resolución que ellos dictamine. Tengo la conciencia tranquila, pero sobre todo las evidencias que van a mi favor. Sobre esta segunda modificación en Zapal Rural, hay un acta del Ayuntamiento, bueno hay un acta del Consejo de Zapal de diciembre de 2014 en donde usted vota y... Yo estoy quieto como en caso, me siento a mí. ¿Usted votó? ¿Usted votó en esa... Toda esta investigación está en temas de la Contraloría Interna y la Contraloría Municipal. Ahí le podrán dar mayor información. ¿Pero usted votó en ese momento? O sea, cuando se hizo la modificación presupuestal y esta pasa ya después al... Sí, debo de haber estado presente. No comentó en ese momento. Es que no estaba... No es que no pudiera... No tenía un conflicto de interés. Pero de cualquier manera, el que tendrá que determinar este tema será la autoridad correspondiente. ¿Sí? Porque ni modo que usted sepa, si para terminar de su orden, simplemente todos estos documentos están en manos del achillentamiento de la Contraloría para que tome las decisiones que sean correspondientes y que sean las justas. ¿Sí? No sé si tenga nada más. En este sentido, la Contraloría ya ha iniciado una investigación. ¿Usted lo sabe? Lo ha dicho el Contralor en días pasados y usted lo acaba de comentar. ¿Usted comparecería ante el Ayuntamiento para clarificar su posesión de este terreno y la introducción de esta obra en este lugar? ¿Usted? No, le pregunto. Yo tengo que cumplir con todas las obligaciones y con todo lo que me solicite la Contraloría o cualquier autoridad. Usted, yo o cualquiera, si lo solicitaran, pues tendríamos que ir. ¿Está usted de acuerdo? ¿Pero usted sí comparecería ante los miembros del Ayuntamiento para explicar este tema? Yo soy sujeto de la ley y lo que la ley me obliga es un policía. ¿Sí? Y bueno, sobre otro tema, ¿usted acusó de chantaje por parte de un medio de comunicación? ¿Ya interpuso una denuncia correspondiente? No, no puse el chantaje, pero yo quiero dejar una cosa muy clara. Nunca dije, y digo, y ahorita no estoy seguro, que Zona Franca, o el portal Zona Franca, me haya querido chantajear, o haya chantajeado. Jamás. Sin embargo, hay una publicación en un medio y hay una cita textual. Los medios a veces ponen lo que ellos piensan que deben de poner. Entonces, yo no dije, se puede buscar la información de donde esté. Jamás había acusado, ni acuso, y ahorita dejo bien claro, que me acuso a Zona Franca de haberme chantajeado de ninguna manera. No lo sé. ¿No ha presentado o no presentaría una denuncia por este supuesto? No, no lo veo. Y bueno, ya rapidísimo, le quería preguntar otras cosas ya en otro tema, que tienen que ver con la reunión que tuvieron hace unos días autoridades municipales y estatales. Bueno, ahí ya era el tema del zapotillo, Alfonsina. Bueno, bueno. Sí. Alfonsina. Pues muy claro, se muestra dispuesto a colaborar con la Contraloría en la investigación, pero te señala que no sabe, que cree que la obra está terminada y que ya no sabe qué se está haciendo en los sacales en este año. Lo que tú ahora acabas de comprobar que efectivamente también se invirtió en 2017, ¿no? Sí, así es. O sea, mientras él comenta que ya fue todo lo que se pudo haber invertido en esa obra, pues de alguna manera contradice al documento que sale de la propia Paramunicipal, donde el 6 de marzo se hace esta orden de trabajo para obras complementarias en deslacionamiento de los sacales. Muy bien. Bueno, pues vamos a ver cómo avanza la investigación de la Contraloría porque hasta ahorita no tenemos mayor información. En todo caso, yo me imagino que una cosa muy sencilla de hacer hubiese sido que los habitantes asentados ahí en viviendas rurales, que es perfectamente distinguible de las casas de campo, para empezar por la cantidad de metros cuadrados y la infraestructura, recibieran el subsidio y que los habitantes que tienen ahí fincas de descanso pagaran lo que les correspondía porque el programa Zapal Rural no está hecho para eso, entre ellos Pedro González con sus dos hectáreas y como él dice no pienso desarrollarlas, pues no, no pienso desarrollarlas hoy ni este año, pero que en tres o cuatro años lo podrá hacer y ya tiene drenaje, ya tiene agua potable y la plusvalía es mejor hoy que cuando no había esos servicios, ¿no? Sí, así es, es correcto. Alfoncina, pues seguiremos atentos a este tema. Sí, así es. Muchas gracias. A ti, muy buenas. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.